En el municipio de Ginebra las autoridades recuperaron dos motocicletas y un celular de gama alta. En la carrera tercera con calle Quinta Barrio Bolívar fueron recuperadas las motocicletas Honda de placa CBB24A, la cual fue hallada abandonada, y la motocicleta AKT de placa TPB43A, vehículos que estaban solicitados por el delito de hurto y fueron hallados en vía del municipio de Ginebra. En el mismo barrio Bolívar de esta localidad fue incautado un celular de gama alta avaluado en 1.500.000 pesos. Este fue entregado voluntariamente por un hombre de 21 años que manifestó haber encontrado el celular tirado en la calle, al cual, luego de verificarse en la página e-mail Colombia, figura como hurtado. Estos elementos fueron dejados a disposición de la autoridad solicitante.